No te compares, homie, hay niveles, puro hueso, usa la clica, somos fieles ¿Qué? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí para reaccionar a esta canción que se está estrenando de Darius con MCWLQMQ Quiero saber para empezar qué significa eso, así que pues nada, vamos a empezar No sé, el sonidito como romántico, pero como saco O sea, ¿qué onda? ¿qué onda? Tú sabes bien que eres lo que más quiero, no me importa la fama ni el dinero Lo que más quiero, LQMQ Ahí está, ahí está ¡Ojo! Romanticones Lo tengo todo mami, no me falta nada, pero si no estoy contigo siento que me muero Extraño tus besos sabor a hierba y que mi lengua se pierda con tu piel tierna y noche se te... ¿Qué? A ver, yo no escucho mucho a Darius, pero no había escuchado para nada, nada No me hubiera esperado, o sea, no me hubiera esperado esto O sea... Hacer travesuras modernas entre tus piernas Estar contigo sin que el mundo importe una mierda Ya sé que ya no quieres nada chingado, pero las noches a tu lado Ahí está, o sea, hay videíto también, historia con video Y entiendo al Davo por qué en esto Lo mejor que me ha pasado Ya está la fecha, no he olvidado nada Ni tus besos, tus caricias Mucho menos esas encerradas También extraño todo lo que me decías No, 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 es que ya lo visualicé entrando y más o menos no hay una idea de cómo va a entrar Davo Si me querías, pero todo era mentira, mamá Ahora yo estoy por acá y tú ni sé dónde estás Lo daría todo por estar contigo una vez más Tocar tu cuerpo, besar tu boca, verte bailando Lo que más quiero Quiero ver también, o sea, como que con qué más lo van a arrimar Ajá, combinado Simplemente el concepto Nomás así Mientras fumas mota Quiero que sepas que por siempre tú serás mi loca No te guardo ningún rencor por tus promesas rotas Y porfa dime cómo Cómo ¿Cómo que? No, o sea Yo no voy a llorar aquí en esta parte Yo no voy a esperar para nada así Para nada No puedo olvidarte Donde quiera que ando estás presente De mi mente no puedo sacarte Y porfa dime cómo No, 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 pero es que se escucha como bien épico Ese ¿Cómo que le subieron hasta el volumen? A ver, sí, sí Algo así Y le metieron los ¿Cómo puedo tenerte? Ojalá pudiera convencerte Y pasar contigo la noche más Ok, me imagino que aquí ya va a entrar el Davo Porque parece como que acabó Quiero pensar como que se está acabando, ¿no? Como que ya va a debar Aparte del Darius Romanticón, romanticón Yo, es el Davo O sea, va a decir Es el Davo O va a entrar con toda la canción Vemos Nah, este es el Davo Que yo conozco Y cortado de chiquillo De mi defecto O sea, todo ese tipo de bonditas Chingado Contigo quería llegar hasta viejos Pero la cagué Esas ganas de quererme te apagué Tanto tiempo y tanto llanto Yo siento que ya pagué Si algún día estás dispuesta a perdonarme Solo llámame Nah Quiero que en algún momento cuantemos Porque van a contrastar un montón sus voces Yo creo que al final Para un corito estaría bien los dos Ojalá, ojalá Cuéntame si algún cabrón te ha amado Como yo te amé Aquí me tienes pendiente Cuando inicié sesión Cambiaste de Insta, de Facebook Ya está de dirección O tal vez me bloqueaste Al final fue tu decisión ¡Eli! ¡Eli! Letra actualizada Actualizada Red social Todo ese tipo de cosas Qué pinche triste ser yo Y escribirte esta canción En el pasado cometí mil errores Tantas cagadas No se arreglan con flores Estás haciendo los Esa voz Ahora es el mismo Esa voz que se pone por encima La otra más delgadita Por abajo ¿Qué? Sí, ya sabía que esa parte Le iba a quedar muy bien Lo último que pensaba Es que hubiera sido una canción así Y me estoy como en show Como que digo ¿Y esto? De mi mente no puedo sacarte Y por favor dime cómo Cómo puedo tenerte Ojalá pudiera Es que, o sea Darius Una canción de Darius Para mí Calle hardcore Justo Ando con citas de ese tipo Del Dabo Del Dabo lo puede esperar Porque el Dabo hace esto Hace mucho Pero es que hace Hace mucho Ajá Pero Darius Igual yo no lo escucho mucho No sé si tenga así Canciones de ese tipo Comenzar Y pasar contigo Una noche más Oye Esta es una pieza Con especial dedicación Para esos romances Que nos cambiaron la vida De parte del Dabo Y de su compa El Dabo Hasta nunca Y de su compa No, no A ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues sí O sea Seguimos en shock Es que justo O sea Dabo como que Si hace estas cosas Pero como que No me lo hubiera esperado En esta canción Pero en cuanto empezó Dije Va a quedar bien Sí Va a quedar bien Va a quedar bien Se va a ir bien Dan Y sí Darius me sorprendió Está buena Está buena No sé si Darius Está de este tipo de canciones Me imagino yo que sí No creo que sea la primera O quién sabe Si es la primera God Me gustó Me sorprendió Y Está buena Está muy buena Me encantó Nada Y pues nada Eso es todo por la reacción de hoy Recuerden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y no seguir en nuestras redes sociales Ir a ver nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos Adiós Adiós